20 minutos aproximadamente duró el segundo encuentro que se da en poco más de un mes entre el secretario general de la ONU y el canciller de Nicaragua, Denis Ronaldo Boncada, quien prefirió no dar detalles frente a la reunión. Mientras el canciller evitó amplias conversaciones con la prensa, el vocero de la ONU insistió en la importancia de un diálogo. El mensaje del secretario general es consecuente en que insiste en la necesidad de soluciones políticamente inclusivas a la crisis y una solución que no deje a nadie atrás. Al respecto, el canciller solo dijo que las conversaciones estaban avanzando. Miembros de la prensa siguen atentos y se darán algunos detalles de lo sucedido durante el encuentro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.